San Lorenzo también sigue siendo un territorio sumamente inseguro. Ya estamos viendo en pantalla uno de los últimos episodios vinculados con una situación de extrema violencia. Clara Acevedo. Esto sucedió en el barrio Capilla del Monte, cerca de las 5 de la mañana, y vemos ya cómo están en plena lucha. Estamos hablando de que la víctima sería la persona que estaba con la mochila y el supuesto motosaltante quien estaba en la moto. Previo a esto, cuenta la persona que hace la denuncia que él venía caminando, yendo ya hacia una parada de bus, y en eso se da cuenta de que quien le estaba siguiendo en moto lo quería asaltar. Lo que él hace es directamente lanzarse sobre el motociclista, empieza allí la lucha, vemos que el motociclista incluso tiene consigo un machete, y en eso, en medio de esta lucha, fue que este joven logra salvar su pertenencia, y vamos a ver un momento dado donde finalmente el que estaba sobre la moto luego huye del lugar, y la víctima que hace la denuncia terminó ya en la parada de bus, y bueno, así también logró salvarse. Es el momento ya de la lucha en sí. Inclusive le llega a sacar la ropa, por lo menos le llega hasta el brazo. Impresionante realmente la forma en que llega, o sea, hasta dónde llega la violencia clara, con tal de apoderarse de las pertenencias ajenas. Es así mismo, María Teresa, y esta historia pudo haber sido diferente si es que este joven no se percataba de que lo iban a asaltar, porque hay que decir que este motociclista traía un machete consigo, estaba siguiéndole los pasos muy de cerca, y si lograba primero abordarle el moto asaltante a este sujeto que iba caminando la parada de bus, quizás hubiese sido diferente esta historia. Entonces, por suerte este joven pudo luchar contra él y también no salir herido y lograr salvar sus pertenencias. Lo que dicen allí de la zona en sí es que se volvió sumamente insegura, que uno no puede caminar para ir al trabajo a cualquier hora prácticamente, y sobre todo en este horario donde la gente camina mucho en ese espacio, y sin embargo siempre terminan siendo asaltados. Esta vez la historia fue distinta, pero piden mayor control policial en la zona. Sí, el tema horario, Clara, hay que decirlo, 5 y 5 de la madrugada. Ya a esa hora mucha gente está movilizada, yendo al trabajo o a esperar colectivo, y en este caso como el joven con todas sus pertenencias, también sus elementos de trabajo, y logró con mucha valentía impedir que le robaran su mochila. Y lo que dice este joven es que justamente estos supuestos motosaltantes lo que hacen es como que seguir y estudiar un poco el movimiento de quienes transitan a esa hora la zona. Entonces, él dice, yo a partir de ahora no tengo ningún tipo de seguridad, entonces voy a tener que cambiar directamente de rumbo para llegar a mi trabajo, porque no pienso volver a transitar en esa zona atendiendo a lo que él vivió allí. Y claro, por el temor con el que queda, y el trauma, por supuesto. Gracias, Clara. Hasta luego.